¿Qué tal? Muy buen día, les saludo a José Sánchez Perales. Como todos los días le tengo un comentario de negocios en su espacio a Business Life. En esta ocasión me gustaría hablar sobre una pregunta que me hizo una persona que sigue siempre este espacio y así también los invito a ustedes a que si tienen algún comentario, duda o pregunta, me la hagan saber, ya saben, a través de las redes sociales o así como en los comentarios de YouTube o de Facebook. La pregunta es, ¿Quién es la persona que pagó 600 millones de euros por la transferencia del Barcelona al Paris Saint Germain de Neymar Jr.? En esta operación se encuentra Tamim Bin Hamad Al-Shani. ¿Él quién es? Él es el emir de Qatar, quien ocupa este puesto desde 2013 y tan solo tiene 37 años de edad. Cabe mencionar que Qatar es un país en donde existe un sistema de gobierno de monarquía absoluta. Por ejemplo, la Torre Coy, la cual está actualmente en construcción en San Pedro, Nuevo León y va a ser la más grande de todo México, en esta hora se están ejecutando una inversión de 200 millones de dólares, es decir, como 170 millones de euros. Por lo cual se podría decir que con la compra de Neymar se podrían estar construyendo casi 3.5 torres Coy. Si bien siempre se menciona a Nasser Al-Qelafi como cabeza del club parisino, así como de Qatar Sports Investment, él es más bien una persona muy allegada al emir de Qatar, a quien tiene viviendo en Francia. Para entender la dimensión económica que tiene Qatar, es un país en el cual su territorio es totalmente similar al de Querétaro, y además en él viven casi 3 millones de personas. Este país pasó de ser una nación pobre a una nación muy acaudalada a raíz de que encontraba un petróleo en los años 40. De hecho, es uno de los pocos países en donde la gente no paga impuestos. A través de su empresa estatal Qatar Petroleum, en la cual generan 52 mil millones de dólares anuales de ingresos, ellos son el cuarto mayor productor de gas natural en todo el mundo, así como la nación optaba en exportar más petróleo en todo el planeta. Tienen a Qatar Investment Authority, este fondo de inversión en el cual destinan aproximadamente 60 mil millones de dólares en diversos negocios, tanto del sector financiero, de construcción, industria, y tienen participaciones en empresas extranjeras como la francesa Total, Barclays, Tiffany & Company, The Walt Disney Company. Esto sin olvidar que también son tenedores de la famosa cadena de televisión Al Jazeera, así como de su canal de deportes Bink. Cabe mencionar que hace algunos meses países como Bahrein, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, entre otros, realizaron un boicot diplomático en contra de Qatar. Esto porque ellos señalan que esta nación financia a grupos terroristas. Por lo cual, de acuerdo con analistas, ellos comentan que este fichaje más bien fue un movimiento diplomático en el cual están mandando una señal a todo el mundo de que tienen una capacidad económica, política y social para realizar el Mundial de Fútbol de 2022, el cual fue impulsado por el Emir, de hecho, antes de que ocupara este puesto. Si bien no existe una cifra oficial de la fortuna que tiene Tamim con toda su familia, nos podemos dar cuenta de la dimensión de la misma con los negocios que gestionan. Otra de las curiosidades de este Emir es que tiene tres esposas y las tres viven en la opulencia, así que yo no dudo que si tiene capacidad de esto, también la tenga para comprar a Neymar Junior y haya sido la operación más costosa en la industria del fútbol. Hasta aquí mi comentario, pero no me voy sin antes mandar un saludo muy especial a Darío Favela, quien es un egresado del Instituto Regiomontano, este semillero de emprendedores, quien trabaja muy de la mano con la gente de Roku y es un máquina en todo el tema de estos dispositivos. Además, le dejo mis redes sociales que son arrobasanchesperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. Si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o dale máxima difusión a este video. Que tenga una excelente jornada, nos vemos mañana.